Música Lo preparaste bien, te diste el tiempo de planearlo Pensaste en los colores y saliste de tu barrio Cuatro de la mañana cuando la ciudad descansa Algún borracho en coche, busca llegar a su casa El nerviosismo que sentías ahora es adrenalina Cuando agitas el spray, sabes que es tu vida Darle color a las calles por medio de un aerosol Estimular el arte en la ciudad y darle tu visión Cuando pintas ilegal la madrugada es tu aliada El paso a paso hace sonar en tu mochila latas Pero sueñas con esa pared y nada te detiene Como aquella noche cuando por fin pintas te tremes Cruzas los dedos porque pronto cruzas la avenida Y sabes que rondando puede andar la policía Todo ha salido bien pero circulo moto lento Solamente es un taxi en busca de paz